Fíjense, aquí tuvimos, hombro cabeza, hombro invertido, hombro cabeza, hombro invertido y al final que es un patrón hombro cabeza, hombro si siempre yo empiezo por día y después horas, siempre voy de un marco de tiempo mayor a uno menor tú puedes empezar en horas y terminar en minutos ¿qué es un patrón hombro cabeza, hombro? fíjense, cuando yo tengo un patrón hombro cabeza, hombro por ejemplo este y me gusta más cuando es así, entre más así sea mejor pero bueno el hecho es que un patrón hombro cabeza, hombro lo único que está mostrando es en este caso el invertido está mostrando fortaleza a medida que pasa el tiempo de los compradores entonces aquí tenemos un grupo de vendedores que vendió de aquí hasta aquí este espacio luego tuvimos un grupo de compradores que compró de aquí hasta aquí luego un grupo de vendedores que vendió de aquí hasta aquí y fíjense lo que pasa luego tenemos un grupo de compradores que compró de aquí hasta aquí ¿qué me está mostrando? que los compradores de esta primera zona estaban, obviamente, eran débiles miren los vendedores luego los vendedores mantuvieron su fuerza y luego miren lo que pasó con los compradores los compradores pasaron de tener este tamaño a tener este tamaño han aumentado la cantidad de compradores o sea que al aumentar la cantidad de compradores y los vendedores seguir siendo lo mismo o a veces los vendedores son menores por ejemplo si nosotros lo hacemos de esta manera o si lo hacemos de esta manera por ejemplo que me gusta más hombre, pues lo que vamos a tener es una mayor probabilidad de que el precio continúe hacia arriba y fíjense lo que pasa luego los vendedores vamos a ponerlo aquí los vendedores vuelvan y entran al mercado pero ahora pasaron de tener todo este movimiento a tener solo este movimiento entonces si ustedes ven la arquitectura del precio es perfecta si nosotros sabemos leerla los compradores aquí con esta fuerza ahora con mucha más fuerza los vendedores aquí con esta fuerza ahora con menos fuerza o sea que los vendedores están teniendo menos fuerza y los compradores están teniendo más fuerza a medida que el mercado va desplazándose efectivamente desde aquí es una muy buena oportunidad para comprar esa es la razón de ser de un hombro cabeza a hombro no se aprendan las cosas por aprendérselas que lo que ustedes necesitan es entender el porqué listo y fíjense aquí lo tenemos un movimiento bajista muy potente luego un movimiento alcista sin tanta fuerza luego un movimiento bajista potente pero con menos fuerza que el anterior si lo ven vamos a tratar de dibujarlo un poquito más perfecto para que a ustedes les quede completamente claro tenemos aquí un movimiento bajista de aquí a acá luego tenemos un movimiento alcista de aquí a acá luego tenemos un movimiento bajista de acá a acá y es evidente desde mi punto de vista es evidente que es mucho más pequeño de hecho yo lo puedo poner aquí y fíjense el movimiento bajista para que fuera con el mismo tamaño debió haber sido hasta acá fue muchísimo más pequeño de hecho fue como la mitad casi tomando liquidez por debajo ya eso es estructura y luego fíjense lo que pasa el precio alcista ahora es más potente listo ya me indica solamente por estructura de mercado que los compradores están ganando fuerza frente a los vendedores luego los vendedores pasan de esto a esto mucho más pequeño y fíjense lo que pasa luego hay una vela de confirmación alcista si quieren entrar por velas de confirmación que cierra por encima de la anterior sin ningún problema y el precio ahora me genera un movimiento al alza luego un retroceso más pequeño o sea cada vez miren que los vendedores son más pequeñitos cada vez son más pequeñitos y los compradores con muchísima fuerza esta entrada se da a la una de la mañana muchas veces me preguntan ¿por qué no se metió si la vio tan clara? a la una de la mañana estaba durmiendo compañero ¿listo? entonces ahí está una explicación clara de lo que es un patrón hombro cabeza a hombro con estructura y fuerza de mercado ahora si nosotros le agregamos un poquito más de cosas y venimos y revisamos los volúmenes entonces entonces podemos ver cositas si revisamos por ejemplo este order block miren que maravilla muchas veces nos dejamos confundir por el volumen y la formación de velas pero al final el volumen termina dándole la razón a la dirección del mercado me explico si nosotros tenemos aquí este movimiento al alza por más de que esta vela sea bajista esta de aquí muchas personas logran confundirse con esto fíjense vamos a hacerle replay a esto esto es una vela bajista si solamente miro las velas pero es que yo no puedo ver las velas eso es lo último que yo reviso yo necesito ver un contexto en un marco de tiempo grande para eso vengo al diario y estoy en un contexto alcista 100% alcista tengo un alto más alto y retroceso lo más probable es que desde aquí abajo el precio comience a subir es lo más probable ahora en este marco de tiempo más pequeño observo toma de liquidez por debajo y luego una vela que a pesar de que es un martillo bajista es un martillo invertido yo tengo que esperar a ver hacia donde sale el precio y fíjense lo que pasa el precio en la siguiente en la siguiente vela que tiene más volumen es alcista y luego es alcista nuevamente y luego es alcista nuevamente o sea que al final este volumen que se estaba trabajando aquí realmente habrá sido un volumen bajista si hubiera sido un volumen bajista porque el precio no agarró hacia abajo me hago entender entonces al ser un volumen alcista a pesar de la vela roja y la forma de la vela el precio termino yéndose hacia arriba superando el máximo anterior y superando ese otro máximo anterior maravilloso es un order block fíjense que la vela verde tiene más volumen yo no necesito peser aquí tiene más volumen perfecto que necesito ahora retroceso dame un retroceso ya empiezo a ver mechas en la parte superior cercanas a este nivel lo más probable es que ahorita se venga un retroceso que hacemos normalmente si trazamos el Fibonacci del punto bajo al punto alto nos va a dar el 61.8 si trazamos el Fibonacci desde aquí hasta acá nos va a dar el 78.6 o sea que yo tengo la mitad del order block el 61 y el 78 conectándome a esta zona si yo trazo el rango fijo al ser esa la vela de mayor volumen el rango fijo me va a dar aquí dígame en donde puede usted colocar una orden todo le conecta en esa zona y si usted viene y mira este precio de 123 600 600 está bien 123 650 para que le queden la mitad es un muy buen precio para poder entrar entonces fíjense que todo le conecta ahí ya borrando esto me gusta mucho irme por el rango fijo 650 es un muy buen nivel y ahora antes de colocar una posición yo necesito esperar que el precio retroceda sin volumen miren que a pesar de que tiene velas grandes el volumen no está acompañando el mercado a medida que el precio se va acercando fíjense que muere el volumen obviamente aquí son las 5 de la tarde el intenta empezar a subir el volumen aumenta un poquito pero no es significativo retrocede y fíjense el tamaño de las velas el precio intenta retroceder pero a pesar de que las velas son grandes el volumen no es grande y si yo tengo velas sin volumen no tengo absolutamente nada ahora si yo tengo volumen con velas pequeñas lo que necesitamos por el sentido común es esperar a ver hacia donde termina saliendo el precio y hacia donde el precio nos marque dirección nosotros esperamos retroceso otra pregunta muy frecuente es que pasa si el precio sube y no retrocede hasta donde lo estoy esperando sino que se va desde antes pues no pasa nada se va y se va sin nosotros es una oportunidad que nosotros no tomamos por el simple hecho de que no cumple los parámetros de nuestro sistema y nosotros tenemos que siempre seguir los parámetros de nuestro sistema al nosotros seguir los parámetros del sistema tenemos claro cuál es la razón por la cual debemos entrar y esa razón por la cual debemos entrar debe tener una estadística positiva no quiere decir que todas las veces que entramos al mercado vamos a ganar pero que sí tenemos una alta probabilidad de acierto entonces fíjense una vela más el precio entra al order block a medida que el precio entra al order block o en ese momento yo coloco una orden pendiente con un stop al final del order block y por qué al final del order block porque es que si yo tengo que está en la vela de mayor volumen en donde probablemente ingresaron los traders institucionales o los traders no nos hablemos de institucionales los traders que metieron este volumen y luego el precio subió pues si el precio llega ahí ellos lo van a defender es lo primero si usted ha metido posiciones en compra y el precio vuelve ahí ante esa amenaza usted lo va a defender le va a poner 10 pips de stop loss si si quiere pongámosle 11 para que se nos salga un poquito 11 o 12 está bien ahí ya es cuestión de gustos entrada en 6.50 me gustan los precios cerrados se me va a 10 pips perfecto y el profit simplemente al menos 27 del FIBO en este caso tengo una relación riesgo-beneficio 4.63 a 1 que es una muy buena relación riesgo-beneficio 4.6 a 1 ¿listo? entonces fíjense lo que pasa tenemos toda la conexión absolutamente toda la conexión sin contar la zona de divergencias que por ejemplo aquí teníamos un mínimo luego teníamos otro mínimo y acá había una divergencia clarísima ayer les monté un video sobre divergencias esto es una divergencia clarísima para mí movimiento bajista y aquí hay perdón tenemos claramente la divergencia se ve con toda claridad ¿listo? entonces fíjense divergencia movimiento hombro cabeza hombro volumen estructura de mercado ¿cuántos 10 pips en porcentajes o en dólares? siempre 10 pips 20 pips 30 pips 50 12 18 la cantidad de pips que sean siempre van a ser correspondientes a el 1% del valor de tu cuenta por ejemplo si tú tienes una cuenta de 1000 dólares y el 1% son 10 dólares pues cada dólar cada pips va a valer un dólar ¿listo? para eso tengo gratis gratis es que es increíble la cantidad de contenido que tenemos gratis para entender eso vámonos aquí a nuestro canal de youtube y dijémonos aquí en listas por aquí tengo easy trading easy easy trading y aquí tengo ¿cómo calcular el tamaño de la posición? 6 minutos y por aquí tenía yo ¿cómo cerrar lotes parciales? que también me lo preguntan mucho ¿listo? entonces puedes ver eso y ahí te explico perfecto cómo calcular el tamaño de la posición te explico eso completamente gratis en youtube ¿listo? mira entonces aquí está el precio viene mira cómo se arrima el volumen no pasa absolutamente nada toca la entrada y mira lo bonito esta vela que es la que toca no tiene volumen me encanta que no tenga volumen porque al no tener volumen y llegar a esta zona quiere decir que los que están haciendo que este precio baje son traders de retail ahora el precio toma movimiento alcista nuevamente la vela cierra por encima de la vela anterior maravilloso ya voy en el 1-1 llevo el stop loss al punto de entrada y dejo correr el resto libre de riesgo y miren los valores son claros llega a menos 27 y el precio frena 4.6 a 1 ahora no se captura el 4.6 ¿por qué? finalmente en el 2 a 1 se cierran parciales yo ahí cierro el 1% ahí cierro si me voy ganando dos veces cierro el 1 y finalmente a 4 le quito la mitad 2 al final sería un 3.6 esa matemática ya la enseñamos nosotros en nuestros entrenamientos finalmente ahí está es una posición muy muy simple y el precio explota hasta la zona de menos 61.8 no es más esta es la manera en que nosotros tomamos un trade esta es la manera en que nosotros enseñamos a tomar trades no es tomarlo por tomarlo no es hacer un paso a paso por hacerlo es realmente entender qué es lo que nosotros estamos haciendo qué es lo que el mercado nos está diciendo eso es lo que explicamos nosotros en nuestros entrenamientos